La línea de separación de la tradicional clasificación on y offline parece que poco a poco se va disipando. Prueba de ello es que cada vez más las marcas emprenden acciones que combinan el mundo on y el mundo offline. Es el caso de estos dos aparatos que tenemos aquí. Combinan las redes sociales con el mundo físico. Eduardo, cuéntanos exactamente qué es esto de Real Life Connect. Real Life Connect es una plataforma que eVisual pone y lanza el mercado español ahora mismo y la idea es poder conectar el mundo offline con el mundo online y vincular contenidos que las marcas quieren compartir. ¿Y qué beneficio tiene para las marcas estas dos máquinas? Facilita completamente la transmisión de la experiencia o de lo que está haciendo partícipe a un consumidor en un lugar, en un evento. Puede ser una actividad de cualquier tipo y facilita o maximiza la comunicación hacia toda la comunidad de contactos que tenga la gente, tanto en Facebook, Twitter o Foursquare. Cuéntanos el funcionamiento real, cómo funciona básicamente esto. Cada uno de los boxes que llamamos tiene funcionalidades en distintas redes sociales. En este caso tenemos un photobox en donde podemos compartir una foto en tiempo real que te la toma simplemente acercando un gadget y a esa fotografía podemos vincularla o decorarla con un marco vinculado al evento. Y en el otro caso de un box es... A ver, yo quiero hacerlo. En este caso lo que ha hecho es reconocerte como usuaria, ya está vinculando tu gadget con la red social y lo que te está dando es una cuenta regresiva para que te visualices en la foto, la puedes aceptar o cancelar para rehacerlo el contenido por si no te gusta la foto y quieres cargar otra. ¿Cuál es el control que tiene el usuario sobre este tipo de información que se publica? Quiero decir, yo meto mis datos de Facebook, de Twitter, de Foursquare y paso la tarjeta por aquí. ¿Y cómo se dio el tipo de mensaje que se va a lanzar y si tengo algún tipo de control sobre él? En el caso de la fotografía puedes visualizar la fotografía que va a aparecer en tu perfil y también si va asociado a algún texto o algún post vinculado o adicional, se suele señalar, como es el caso del otro box, que en donde sí que ponemos que este es el mensaje que va a salir en concreto en la red social. Eduardo, ¿y qué tipo de mensajes son los que las marcas pueden lanzar con este tipo, con este sistema? Además de incorporar un contenido como puede ser una fotografía, podemos vincular posts, tal cual un texto que puede estar vinculado en la red social, pero también podemos vincular links. En este caso, en esta prueba que hemos hecho, es un festival de música rock, ¿qué podríamos poner, por ejemplo? Pues ahora mismo que estamos escuchando un concierto de una cantante en concreto y estoy en ese momento y en ese lugar escuchando a tal artista, por ejemplo, a un artista en concreto dentro del festival. Hablamos de conciertos, ¿Real Life Connect es solo para conciertos o es para otro tipo de eventos? Cualquier tipo de evento que al final las marcas deseen maximizar el valor, al final puede ser desde una feria, en IFEMA, puedo decir estoy en tal stand, estoy en tal sitio, puede ser un torneo deportivo, estoy viendo tal partido, tal cosa, cualquier evento donde las marcas tengan presencia o incluso efectivamente hemos tenido en cuenta posibilidades como puede ser en museos también. ¿Esta plataforma es de uso exclusivo aquí en España? ¿Se ha utilizado antes en otros países? ¿Se utiliza afuera? Nosotros tenemos la exclusividad de poder gestionarla aquí en España y en algunos países de Sudamérica, pero en los últimos meses se han hecho tan solo una veintena de eventos en todo el mundo, es decir que todavía en España es muy, muy, muy novedoso. ¿Cuál es mi rol si yo decido invertir en esto? ¿Qué porcentaje puede aumentar de notoriedad, de posicionamiento, de branding, de qué parámetros? Hasta ahora la posibilidad de las marcas de poder transmitir una experiencia con las redes sociales de un evento en tiempo real era básicamente tener unos community managers o facilitar un Twitter, un blog para que la gente con su smartphone accediese. Esto se requiere simplemente un gadget y ya automáticamente se puede maximizar el impacto en las redes sociales. La verdad es que es bastante económico con respecto a lo que es captar un fan, por ejemplo ahora mismo el número de impresiones que se logran con esta aplicación dada la posibilidad viral de trabajar con las comunidades de los perfiles de forma individual, es tremendamente rentable.